ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas aquí tenemos a Da Vinci Jeremie que es un criptoinvestor vale y bueno, pues tiene una historia bastante interesante una historia bastante interesante pues este tipo, tiene este hilo dice que llamó a todos a comprar bitcoin a 113 dólares en 2013 le ganó 124 millones hombre, pues si compró bastante pues fijaos que habrá multiplicado por 500 prácticamente por 500 vale 100 por 500 son 50.000 no es mucho más vale sus llamadas nuevas me sorprendieron aquí tenemos la análisis del mercado este es el canal de Da Vinci Jeremie Crypto Educators y bueno, pues hombre tiene bastante más chance que nosotros ¿vale? ¿qué nos dice aquí? de los vídeos y demás dice las criptomonedas brindan un excedente de utilidad para multiplicar el capital ¿vale? invertir en activos importantes como bitcoin no producirá más del 50.000% pero Jeremie logró un 59.000 o sea, un 59.000% o sea, 500 multiplicar por 590 comprando bitcoin a un dólar no, no, a 113 digamos que este tío se aprovechó de la subida de bitcoin y cogió la subida con tiempo estamos hablando de que para forrarse hace falta tiempo no es una cosa de un día para otro ¿vale? 113 del 2013 y ahora estamos en 2024 este tipo que es un desarrollador de software que pudo analizar la tecnología blockchain en una etapa temprana ¿vale? empezó inicia su andadura de historia financiera en 2007 aquí está efectivamente tenemos aquí 2007 ya que se dio cuenta que los sistemas financieros eran la principal estafa hombre, el dinero fiat es una estafa eso está claro David Chilogo creó su canal de YouTube de hablar el cabrón de comprar bitcoin y sobre todo de luchar contra los sistemas financieros simplemente compra un dólar de valor en bitcoin hombre, eso tiene razón de largo plazo pues tiene toda la opinión tiene razón just buy one dollar worth of bitcoin tiene toda la razón ¿qué más aquí? dice inicialmente Jeremy defendía que el dinero y la plata eran las soluciones por los problemas financieros pero la aparición de bitcoin lo cambió completamente y en eso tiene razón se está investigando ese tipo de cambios después de realizar el código se dio cuenta que las criptomonedas eran el futuro o sea, se metió en las tripas que es lo verdaderamente importante nosotros si tienes tiempo te metes en las tripas y si no pues nada tampoco cuestión de aprovecharte de las tripas de otros en 2013 en uno de sus vídeos he visto a la gente a comprar activamente bitcoin a un dólar a 113 y al final tenía razón y quienes lo escucharon ganaron 59.000% o sea, multiplicaron por 590 en su último vídeo insistió a comprar un nuevo activo vamos a ver qué activo es vale vale apuntados al canal que está bien aunque está en inglés el principal principal del vídeo fue las expectativas de los próximos 10 a 12 meses del nuevo ciclo esperamos un crecimiento excelente en el contexto de las noticias actuales que sirven como catalizador para el crecimiento vamos a ver también qué dijo aquí también dedicó tiempo al tema de la venta de los 50.000 bitcoins por parte de las autoridades alemanas ya se la acaba de vender a ver los gobiernos que incautan criptomonedas y cualquier otro activo tienen la obligación de venderlo y realizar el dinero para para repartir algo que sea lo que corresponde igual que sea un coche que sea bitcoin o que sea una casa esto es un error de las autoridades ya que el importe pronto podría ser mucho mayor claro o no ellos tienen la obligación de convertirlo en dinero es un tema legal no es otra cosa vale aquí dice que la situación de MT Gotts un food creado artificialmente para obligar a las personas a vender sus activos el estudio desde ciclos pasados demuestra que el creador de mercado ha manipulado noticias sobre MT Gotts varias veces pronto todo se olvidará lógicamente este inversor no espera una subida significativa para la aprobación del E3F de Ethereum que ya se está aprobando es muy posible ver este activo más bajo por lo que no es recomendable comprarlo todo de una vez dice que cree que al final de año estarán 8000 pues al final de año Ethereum está en 8000 y ahora está en 3000 y pico compre Ethereum no te compliques la vida y dice que la situación alrededor del ETF de Solana le plantea muchas preguntas pero al final seguir evolviendo crecimiento explosivo en este ecosistema después de la población de la aprobación del ETF zona de compra de Solana en 120 bueno pues no está mal nos hemos quedado aquí con la duda de qué coño qué activo qué activo que sugiere comprar no sé si a veces hay por aquí algunos subtítulos pues esto es lo que nos dice el tipo nos interesa no hemos encontrado qué activo recomienda lo que está claro es que aquí habla de Bitcoin de Ethereum y de Solana y hombre pues seguramente tengan un bonito pump así que nada a seguir esto tiene buena pinta y desde luego mucho más caso a este tipo que se ha forrado que a nosotros un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con Wex Exchange de Criptomonedas ¿por qué vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo Spot Zero Fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 128.700 WTX ¿y cuáles son las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el KIC 500 pero no es necesario trading sin KIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el KIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros 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 pro como contado ¿vale? webs trading sin KIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el KIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre